Hola, hola, saludos y buenas tardes a todos. En esta ocasión el webinar, mejor dicho, se está ofreciendo en horas de la tarde, ya que nuestro recurso experto tenía compromiso en la mañana y podía estar con nosotros en la tarde. Y, por supuesto, dijimos que sí rápidamente, ya que sí queríamos tenerlo compartiendo con nosotros. Así que, a nombre del consorcio HEDS, damos las gracias a todos por aceptar la invitación a este webinar planificado para este semestre. Ya con este son dos que hemos ofrecido enfocados a estudiantes, aunque siempre invitamos también a la facultad y a los administradores. Así que, gracias por aceptar nuestra invitación. Y el tema de hoy, como saben, es relaciones interpersonales, cómo fortalecer tu marca personal. Con el doctor José Díaz. Igualmente, agradecemos su apoyo a las iniciativas de HEDS, a todos los que participaron del décimo aniversario del Student University Show, que es el pasado mes de septiembre, y nos acompañaron tanto virtualmente como de forma presencial en el Teatro de Intermetro. Muchas gracias por estar con nosotros y apoyarnos todos estos años que se ha hecho ese evento. Reiteramos nuestro compromiso y dedicación para cumplir la misión de ampliar las oportunidades de éxito del estudiante hispano en la educación superior, que al fin y al cabo es la misión de HEDS, ¿verdad? Apoyar a los estudiantes en todo lo que ellos emprendan. Y este esfuerzo es un trabajo de equipo, y me alegra contar hoy con la colaboración en la oficina de Isari Gutiérrez, quien es nuestra ayudante ejecutiva de HEDS. Saludos, Isari, qué bueno que estás con nosotros. También tenemos otras colaboradoras como Stephanie Pérez y Dayan Vega, ambas directoras y coordinadoras de nuestras redes sociales, respectivamente. Gracias a todas por su ayuda. Y también, definitivamente, damos las gracias al doctor José Díaz, mejor conocido como Joe Díaz, presidente de Peak Performing, quien es uno de nuestros colaboradores más populares y siempre está disponible para compartir su vasto conocimiento con nuestra audiencia. Así que apreciamos su valiosa colaboración. Gracias, Joe, por siempre decidir presente y siempre estar disponible para nosotros. Hoy tenemos más de 500 registrados. Ya vamos por la mitad, casi llegando a los 250. Son de más de 25 instituciones de educación superior en Puerto Rico, y también tenemos participantes de instituciones de Estados Unidos. También tenemos de nuestra institución en Colombia, en la Universidad Cooperativa de Colombia, y de organizaciones, tanto en Puerto Rico y algunas en Estados Unidos también, a quienes queremos darle una especial bienvenida. Muchas gracias a todos, un saludo caluroso a todos, y confiamos que este webinar sea de gran beneficio para todos. Antes de comenzar, queremos enfatizar siempre los mensajitos que siempre damos, de cómo beneficiarse de este webinar, pues es muy importante que usen el chat para compartir sus preguntas o comentarios. Recuerden que para evitar interrupciones hemos inhabilitado su audio, pero por favor estén seguros de que si se llegase a activar, mantenerlo en mute para evitar interrupciones. También recuerden que la grabación se compartirá, como les dije, en la página de webinars en español de estudiantes, en la facultad de, en la placita, en el estudio en placita, o pueden también ir a Next Events, y en la parte de abajo, en los pasados eventos, también pueden encontrar el repositorio de todas las grabaciones, incluyendo esta. Bien importante, tenemos una buena noticia que darle. Aquí van a ver el enlace en el chat para solicitar el certificado de participación, y también van a ver el QR Code para solicitar su certificado. Tenemos buenas noticias, finalmente logramos descifrar cómo poderlo hacer el envío de la forma más rápida posible. Así que nos place anunciarle que vamos a poder agilizar este proceso de la preparación de los certificados, y de ahora en adelante, recibirán un email al finalizar el webinar en la próxima hora, no solamente con su certificado, sino también con el enlace para que puedan completar la breve evaluación electrónica en el mismo email donde van a recibir el certificado. Así que verifiquen en el contenido del email, en el anejo van a tener el certificado, y en el contenido del email van a tener el enlace que les va a llevar a esta breve evaluación electrónica que dura unos cinco minutos, es totalmente anónima, y el propósito es ayudarnos a seguir mejorando los webinars que ofrecemos, y a identificar qué servicios pueden apoyar a los estudiantes, y también, ¿verdad?, de cuál es la forma más efectiva para promoverlos. Nuevamente, su aportación y comentarios son muy valiosos para nosotros, y siempre los tomamos en cuenta. Así que agradecemos a todos que puedan estar pendientes a su certificado, y recuerden que para que puedan recibir el certificado, utilicen el celular para enfocar en el QR Code, o miren en el chat el enlace que se va a poner periódicamente durante el webinar, y por favor, cerciórense de que su nombre, y sobre todo su correo electrónico, antes de darle submit a la forma, esté correcto, porque si no, no les llega. Así que es muy importante que se aseguren de que la información está correcta. Ahora, siempre les solicitamos su ayuda para que nos ayuden a regar la voz, invitar a otros a registrarse, si les gustan los eventos de HEDS, bien importante que nos ayuden, verlas y llegan las invitaciones, que las compartan. Nuestros próximos eventos incluye el taller en línea, elementos básicos para un diseño instruccional efectivo, tomas enfocados a la facultad y a administradores, todavía hay espacios disponibles, esto es por espacios limitados. Empieza el lunes 23 de octubre, ya tenemos un grupo que se registró, y el lunes van a recibir el acceso para comenzar el taller. Tienen hasta el 17 de noviembre, para en la comodidad de su hogar, esto es totalmente en línea con la doctora Ana Milena Nukumi, quien va a estar supervisando, ¿verdad? El taller y va a estar facilitando el taller. Van a tener la oportunidad por un mes de completar todas las tareas, y entonces poder recibir el certificado de educación continua. También tenemos otro webinar, que los recuerden que el taller tiene costo, y siempre hay un costo especial para nuestros miembros. En el caso de los webinars son totalmente libres de costo, y el próximo que tenemos es más enfocado a facultad y administradores, y es sobre accessibility, you are in the driver's seat, y va a ser con Lindsay, de la Universidad Cooperativa, perdóneme, de Tarrant County College, la profesora Lindsay Foster, de la Universidad Cooperativa, perdón, Tarrant County College, disculpenme que tengo la Universidad Cooperativa en la mente, y va a ser el jueves 26 de octubre, de 3 a 4 de la tarde, hora de Puerto Rico, hora del Este. También el próximo webinar que vamos a estar ofreciendo, va a ser en español, y va a ser con el tema de integración de la biblioteca en plataformas de educación a distancia, a través de objetos de aprendizaje, va a ser el 27 de octubre, esto va a ser viernes, 3 a 4, hora de Puerto Rico, y lo va a ofrecer la profesora Purísima Centeno de la Universidad de Puerto Rico de Cinto de Río Piedras. Así que le esperamos también en ese interesante tema. También queremos recordarle que ya enviamos invitación no solo a facultades de administradores, sino también a los estudiantes, porque por segunda vez consecutiva, el Best Practices Showcase va a tener un track solo para estudiantes, para que puedan ellos también demostrar sus proyectos innovadores que integran tecnología, y en el caso de la facultad, van a tener tres diferentes tracks, o temas medulares que son el acceso a la educación, la retención y la educación en línea. Así que tienen hasta noviembre 6 para someter sus propuestas, esto es totalmente en línea, el que quiera someter una propuesta y no le haya llegado el email, con la invitación, por favor comuníquese con nosotros a info.h.org, o entra a nuestra página y va a ver la convocatoria en Next Events. También tenemos otro webinar también más enfocado a facultades y administradores con Rolando y Kate de Teach Access, son nuestros nuevos aliados colaborativos, o corporativos, mejor dicho, y el tema es también relacionado a la accesibilidad, ya que es un tema muy pertinente en estos momentos, va a ser jueves, noviembre 9, y en este caso, como ya hubo cambio de hora, Puerto Rico, sería las 3 horas de Puerto Rico, que es hora del Atlántico, 2 horas del Este, porque en Puerto Rico no cambia la hora, pero en Estados Unidos sí, así que estén bien pendientes a esos horarios, siempre ponemos la hora de Puerto Rico para que no se nos pierdan, y noviembre 14 y 15, bien importante, todos los estudiantes que quieran participar están invitados, libres de costo al centro de convenciones, a participar de Zoom, de Student Summit Experience, va a ser dos días, donde van a tener acceso, no solamente a exhibiciones de las instituciones, no solo de Puerto Rico, sino también vienen de Estados Unidos, y viene de la Universidad Cooperativa de Colombia, vamos a tener también una representante, y van a tener además de esas exhibiciones, pabellones experienciales, talleres concurrentes, plenarias de la industria, y la educación, así que los esperamos, para que se den cita así, allí solamente tienen que registrarse, totalmente libre de costo, y vamos a tener también, el primero de diciembre, un webinar con el doctor Albert Trocher, de la Universidad Interamericana, recinto de Bayamón, sobre, hablando sobre liderazgo, para los que buscan marcar la diferencia, así que los esperamos, esto es primero de diciembre, y el horario es de 10 a 11, en la mañana, hora de Puerto Rico, siempre le recordamos, nos gusta recordarle, el acceso directo, y gratuito, y limitado, a las bases de datos, Peterson Test Spread, donde encontrarás, becas, exámenes de práctica, y libros electrónicos, para prepararse, para tomar exámenes, como el PCAT, el ELSAT, para leyes, el GRE, el ENCAT, para medicina, entre muchos otros, recuerden que para acceder, es simplemente entrar a HEDS, busquen el Estudio en Placita, busquen el enlace, en los online resources, del Peterson Test Spread, y busquen el nombre, de su institución, y pongan la clave, el que no conozca la clave, puede solicitarla, en su oficina, de decanato de estudiantes, o si no, nos escribe a, infoarobaheds.org, que con mucho gusto, le facilitamos la clave de acceso, de igual forma, tenemos el acceso, también gratuito, al Peterson Test Spread, y ahí, es más enfocado, a buscar empleos internados, crear, tiene unos recursos, excelentes, para crear resumen, cartas de presentación, entre, y mucha información, sobre carreras, si está indeciso, qué carrera te interesa, así que te invitamos, los pasos son los mismos, tiene un enlace directo, a través de, con el nombre, Peterson Career Prep, y allí, los pasos son los mismos, haces clic en el nombre, de tu institución, y en la misma clave, para ambas bases de datos, el que no la sepa, enviar email a, infoarobaheds.org, bien importante, síganos en las redes, porque seguimos planificando, vienen otros webinars, también, que se van a anunciar, prontito, y vamos a estar anunciando, tan pronto, se cierre, la convocatoria, del 6 de noviembre, del Call for Proposal, anunciando, cuáles fueron, las propuestas seleccionadas, y cuál va a ser el programa, para nuestro Best Practices Showcase, que va a ser, el 11 y 12 de enero, en la Facultad de Derecho, de la Universidad Interamericana, en San Juan, y también, vamos a estar anunciando, prontito, nuestro Heads Online Journal, que ya se están revisando, los talleres, perdón, los artículos que llegaron, para saber, cuáles van a ser publicados, en las redes, estamos en Instagram, LinkedIn, estamos en Twitter, o X, en Facebook, todo lo que hacemos, lo grabamos, hay un canal de YouTube, también se pone en nuestro website, y nos puedes conseguir, como Heads, o RG, ahora sí, sin más preámbulo, queremos, presentar a Joe, los que ya han participado, con él, de otros talleres, conocen un poco más de él, pero los que por primera vez, tienen el placer, de escucharlo, pues quiero decirles, que Joe es el presidente, de Peak Performance, Research, Training, and Consulting Group, él es un miembro, activo, del World Future Society, disculpenme, Sherman, del proyecto, proyecto Market Trends, and Social Changes, de 2020, y es el lead, o el investigador principal, del proyecto, Buying Habits of the New Generations, en 1996, 99 y 2009, fue seleccionado, como el consultor del año, por la International Association, of Professional Consultants, siendo el único profesional, de origen hispano, que gana tal distinción, y el único, y el único puertorriqueño, a nivel mundial, en haberla ganado, en más de una ocasión, o el único hispano, autor y estratega certificado, y el doctor Díaz, ha colaborado con HITS, como dije antes, y con sus líderes estudiantiles, por los pasados años, con charlas enfocadas, en persuasión y liderazgo, entre muchas otras, y para nosotros, es un placer, poder tener al doctor Joe Díaz, con nosotros nuevamente, yo voy a estar ayudándolo, con su presentación, Joe, adelante, saludos a todos, gracias por permitirme, estar compartiendo con ustedes, es un privilegiazo, tenemos poco tiempo, así que yo voy a tratar, de ser lo más rápido posible, wow, reglas de juego, número uno, la primera regla de juego, es que ustedes me están regalando, algo que no van a recuperar, y como no lo van a recuperar, que es su tiempo, es mi responsabilidad, darle lo mejor que tenga, regla de juego número dos, pregúntelo, que le dé la real y santísima gana, todas las veces, que le dé la real y santísima gana, regla de juego número tres, si tiene duda, vuelva a preguntar, regla de juego número cuatro, si tiene duda, de cualquier otra cosa, que no tenga que ver con el tema, vuelva a preguntar, por favor, no se quede, no se quede con duda, son muy pocos los momentos, que tenemos la oportunidad, de pensar en lo que pensamos, y en enfocarnos en elementos importantes, que no necesariamente son urgentes, y a veces lo urgente, se come lo importante, y nos enfocamos en lo urgente, la vorágine del día, y no necesariamente bregamos con, con las cosas importantes, y una de las cosas más importantes, es el crecimiento personal, estuve hablando con la jefa, yo le digo la jefa, y una de las cosas más interesantes, que yo he encontrado yo, yo soy baby boomer, y es que toda la generación, que vienen posterior a la mía, son espectaculares, son espectaculares, tienen acceso a la información, tienen una capacidad, de ver el mundo, de una manera chulísima, para mí es espectacular, lamentablemente, desde mi perspectiva, y puedo totalmente, estar totalmente equivocado, le ha tocado vivir, una época, con unas reglas de juego diferentes, y a mí me interesa, compartir algunas de esas reglas de juego, para que puedan, salir adelante, en su proyecto de vida, todo el mundo tiene un proyecto de vida, aún a aquellas personas, que no lo tienen definido, y un proyecto de vida es, desde que tienes conciencia, de que estás en esta vida, hasta que termina, todo lo que quieres hacer, y todo lo que te estimula, y parte de ese proyecto de vida, que incluye, los aspectos espirituales, los aspectos económicos, está el aspecto profesional, profesional, y hay una serie de exigencias, que estamos viendo, en términos de tendencia, para los jóvenes, que no necesariamente, los estamos alertando a tiempo, y eso es parte, de lo que queremos hacer hoy, déjame compartir contigo, lo que va a ser importante, para tú, dentro de tu proyecto de vida, en la parte profesional, poder tener un paso al frente, así que, vamos a entrar en la primera gráfica, a mí me gusta la primera gráfica, yo puedo estar hablando, de la inmortalidad del cangrejo, y siempre voy a utilizar esta foto, porque esta foto para mí, es espectacular, esta foto se tomó en 1984, el astronauta que están viendo, se llama Bill McCandle II, es para mí bien importante, porque esta es la primera vez, que un astronauta, hace una caminata espacial, sin estar agarrado de nada, siempre estaban agarrados de un arnés, de una cable de seguridad, pero esta es la primera vez, que este individuo, se zumba, con toy tenis, sin nada, sin nada, que le asegure, que va a estar vinculado a la nave, y es un riesgo, y a veces nos preguntamos, wow, ¿por qué lo hizo? ¿habrá tenido miedo? ¿o estaba seguro? ¿o a pesar del miedo, se atrevió a hacer esa amaroma, de tirarte sin ningún, sin ningún cinturón de seguridad? No sé, pero lo que sí te dice, es que, en el mundo que tú estás viviendo ahora, estamos viviendo una serie de cambios, dramáticos, acelerados, pero tan sutiles, que no nos damos cuenta, y esos mismos cambios, le están pidiendo, a la generación, que va, a tener un futuro profesional, que empiece a modificar, y a desarrollar una serie de competencias, que van a ser críticas, para el éxito, mira lo interesante, el concepto de competencia, se, lo podemos dividir en, en cuatro dimensiones, la primera dimensión de una competencia, es el conocimiento, y el conocimiento te da poder, el conocimiento te da poder, el segundo elemento, de desarrollar una competencia, para ser competente, para yo poder cambiar, una bombilla, tengo que ser competente, cambiando la bombilla, y lo primero que tengo que tener, es conocimiento, lo segundo que tengo que desarrollar, es la destreza, que es la aplicación, de ese conocimiento, de nada vale que yo sepa, si no lo puedo aplicar, así que, mis competencias, a nivel de ejecución, tiene dos componentes, conocimiento, y aplicación del conocimiento, pero hay unos elementos, los elementos conductuales, el tercer elemento, es la actitud, la predisposición, para evaluar las cosas, las cosas positivas, o negativas, y el otro elemento, es la conducta, lo que hago, no es lo que digo, es lo que hago, pero lo interesante, para la nueva generación, de futuros profesionales, es importante entender, que, mi herramienta, principal, soy yo, mi herramienta, principal, soy yo, como persona, lo que esto te quiere decir, es, no me importa, las credenciales, que tengas, no me importan, los títulos, que tengas, si yo no te compro, a ti como persona, no voy a comprar, nada de lo que me traigas, wow, si yo, no te compro, como persona, las probabilidades, que tengas, de entrar a mi organización, de conseguir oportunidades, van a ser limitadas, quiere decir que, independientemente, del grado académico, de la posición, que yo haya tenido, fui el número uno, el número dos, de mi clase, si yo, no te compro a ti, si no tengo, la capacidad, de sintonizar, con la otra persona, que me va a seleccionar, mis oportunidades, son limitadas, wow, quiere decir, que independientemente, de la educación, hay un aspecto humano, que yo tengo, que desarrollar, ¿cuál es ese aspecto humano? la capacidad, de sintonizar, la capacidad, de comunicarme, efectivamente, elemento importante, número uno, antes de, embarcarte, en cualquier proyecto, buscar trabajo, dialogar, con alguien, para una oportunidad, encontrar un socio, de negocio, debes, yo iba a decir, tienes, pero me estoy, autocontrolando, ya no estoy diciendo, tienes, porque nadie tiene que hacer nada, lo que yo estoy compartiendo contigo, es, porque quiero ayudarte, pero no tienes que hacer, se recomienda, en esta, nueva generación, donde el cambio, es demasiado acelerado, que controles, tu estado de ánimo, todos los días, antes de que salgas a la calle, revisa, tu estado de ánimo, como estoy hoy, estoy optimista, tengo ganas, de echar para adelante, estoy entusiasmado, y la palabra entusiasmado, me encanta, porque viene, de enteus, con Dios dentro, o mi estado divino, y cuando tú estás entusiasmado, haces las cosas, rápido, las haces, alegre, el tiempo no es un factor, las haces de manera voluntaria, pero para que ese entusiasmo, esté, mi mood, mi ánimo, tiene que estar, en esa, sintonía, y el segundo elemento, que yo tengo que, debo, que debo estar vergando, todos los días, es mi diálogo interno, tenemos 80 mil, 90 mil pensamientos, un periodo de 8 horas, tenemos un narrador, que constantemente, no está hablando, ¿qué me dice ese narrador, mete mano yo, zúmbate, que lo vas a lograr, o mi narrador me dice, no te arriesgues, si te sale mal, ¿qué va a pensar la gente? Mejor quédate donde estás, y el miedo, es, el mejor amigo, del status quo, así que, dentro, de lo que vamos a hablar, de las relaciones interpersonales, y tu marca personal, es vital entender, número uno, primer concepto, en el mundo, que te tocó vivir, si no te compran a ti, porque tu mundo, está hiper comunicado, no van a comprar, nada de ti, ni tus ideas, ni tus proyectos, ni a ti como persona, para trabajar conmigo, quiere decir, que independientemente, de mi conocimiento técnico, yo tengo que aprender, a venderme, a mí, wow, segundo, para ser la mejor versión, de yo, tengo que evaluar dos cosas, todos los días, todos los días, todos los días, número uno, mi estado de ánimo, estoy hoy apestado, me dirá alguien buenos días, y yo le diré, que tienen de buenos, tendré tolerancia, hacia las otras personas, hacia las otras personas, y segundo, como mi diálogo, interno, me empodera, me edifica, y me ve, y me permite ver oportunidades, vamos a la próxima gráfica, porque estamos hablando, de una marca personal, que en realidad, es una marca, si puedes pasar, a la próxima, para compartir, con los compañeros, una marca, es básicamente, un elemento comunicativo, que la gente, ya lo identifica, y le da significado, el ser humano, nos comunicamos, por símbolos, signos, indicios, el símbolo, tiene intención comunicativa, y es exacto, yo te hago un cuatro, y la gente sabe, que es un cuatro, no es un siete, no es un nueve, tiene intención comunicativa, y es exacto, pero los símbolos, tienen intención comunicativa, pero no son exactos, si ustedes ven ahí, vemos dos símbolos, pero una vez, tú te has expuesto, a los símbolos, ya el significado, sale automáticamente, importante, la marca, define, lo que la gente, espera de ti, ¿por qué esto es importante? porque tenemos, una máquina perfecta, de tres libras, tres libras y media, mi máquina perfecta, no recibe, toda la información, mi máquina perfecta, no va a evaluar, toda la información, mi máquina perfecta, no quiere estar prendida, todo el tiempo, consume el 20% del oxígeno, 25% de la energía, mi máquina quiere operar, pasivamente, así que mi máquina, te va a mirar una vez, y va a recibir mensajes de ti, aún antes de que hablemos, veo el primer mensaje, lo evalúo, veo el segundo mensaje, lo evalúo, el tercer mensaje, lo evalúo, el cuarto mensaje, no lo evalúo, ya a partir del cuarto, quinto mensaje, no evalúo nada más, pero lo interesante, es que hago una imagen mental de ti, todo el mundo, te va a atasar, y va a ser una imagen mental de ti, y luego, lo que su cerebro, le va a permitir, es solamente la información, que confirme, la imagen inicial, acuérdate, nosotros aceptamos, modificamos, o rechazamos, la información, si la información, está de acuerdo, con lo que yo pienso, la acepto, si la información, no está de acuerdo, con lo que yo pienso, la rechazo, si la información, tiene elementos positivos, y elementos negativos, la modifico, y me quedo, con aquellos aspectos, que para mí, son positivos, ¿qué te quiere decir esto? quiere decir que, para yo poder tener acceso, a las oportunidades, que se me van a abrir, en una sociedad, donde todo el mundo, tiene su verdad, yo tengo que asegurarme, de que la gente, haga una interpretación, positiva de mí, para entonces, yo tener, abierta la puerta de acceso, y lograr lo que quiero, así que, ahí entra el concepto, de la marca personal, vamos al próximo, por favor, marca personal, y más, en un mundo, hiper comunicado, volvemos, a través de, nuestro móvil, a través de las redes sociales, la información, llena instantáneamente, lo que yo digo, lo que yo escribo, lo que yo posteo, impacta, la percepción, que la gente, desarrolle de mí, quiere decir que, mi marca personal, es, como yo me proyecto, pero sobre todo, como me percibe, la gente, como me percibe, la gente, como la gente, me define, que etiqueta, me pusieron, me pusieron, la etiqueta de, oye, Joe es buena gente, me pusieron la etiqueta, oye, Joe es gentil, Joe es trabajador, Joe es chismoso, Joe es vago, recuerda, una vez, te ponen una etiqueta, la información, que van a dejar pasar, es la que confirme, la etiqueta, y en este mundo, de percepciones, instantáneas, el peligro, que va a tener, la nueva generación, de, profesionales, que son espectaculares, es que te pongan, una etiqueta, una etiqueta, incorrecta, como evitamos, entonces, que me pongan, una etiqueta, incorrecta, yo diseñando, la mía, yo diseñando, la mía, quiere decir, que lo que yo escriba, lo que yo diga, lo que yo proyecte, y lo que yo haga, tiene que estar alineado, y tiene que haber concordancia, con lo que quiero proyectar, si yo te pregunto, cuál es la montaña, más alta del mundo, probablemente, me digas, el Everest, y se te pregunto, cuál es la segunda, más alta del mundo, me vas a decir, no sé, y si te pregunto, cuál fue el primer tipo, que pisó la luna, Neil Armstrong, el segundo, no sé, si a lo mejor, te pregunto, cuál es la primera persona, que voló, en un avioncito, y cruzó el Atlántico, ah, Charles Lindberg, el segundo, lo que esto te quiere decir, es que el primero, que entra en la mente, con un concepto, es el que se queda, con el concepto, y la pregunta es, qué concepto, yo quiero que la gente, tenga de mí, que cuando ellos, piensen en mí, que yo quiero que piensen, que soy confiable, que soy trabajadora, que soy generosa, que soy chévere, que soy cool, muy pocas veces, pensamos en lo que pensamos, y muy pocas veces, desarrollamos una estrategia, personal, para crear, mi marca, una vez tú creas, el posicionamiento, la gente, va a pensar en ti, y va a pensar, en el significado, que tú desarrollaste, para que te evalúen, si no lo haces, probablemente, lo haga otra persona, que no esté, tomando en consideración, lo que te beneficia, vamos a la próxima, porque es importante, tu marca personal, impacta la percepción, que la gente tiene de ti, impacta la percepción, de que la gente, tiene de ti, permite crear nexos, permite, permite, el ser humano, es un ser gregario, y las oportunidades, no se dan en soledad, se dan en colectivo, te permite crear relaciones, al igual que tenemos, redes sociales, tenemos redes, de personas, es vital, para tener, una proyección, de liderazgo, y el nuevo mundo, empresarial, no necesariamente, requiere, gente, que trabaje, requiere gente, que, ejerza liderazgo, que tenga la capacidad, de producir, y hacer, con el mínimo, de supervisión, genera confianza, si la gente piensa, oye, Juanito es chévere, tipo bien, bien buena gente, bien confiable, bien a fuego, genera confianza, ¿por qué? porque la información, que me dé alguien, acerca de ti, ese alguien, es mi amigo, o mi amiga, yo le voy a dar, una mayor valoración, así que si, mi amiga, o mi amigo, me dice, Juanito es a fuego, ya mi percepción, de Juanito, va a ser positiva, no solamente eso, cuando tu proyección, es positiva, puedes comprar tiempo, para meter la pata, ah, metiste la pata, eso le pasa a todo el mundo, pero si tu proyección, no es positiva, metiste la pata, siempre va a meter la pata, te abre puertas, y sobre todo, controla las expectativas, lo que la gente espera de ti, y queremos en nuestro proyecto de vida, que todo el mundo, tenga expectativas positivas, de nosotros, porque si la gente, tiene expectativas positivas, de nosotros, las oportunidades, se abren, hay gente que dice, que suerte, es estar preparado, cuando la oportunidad aparece, y estar preparado, es tener ya diseñada, tu marca personal, y ser consistente, en tu comunicación, porque lo más que define, lo más que define, tu marca personal, no es solo lo que haces, es como te relacionas, con el resto de la gente, vamos a la próxima, la próxima, importante, cinco generaciones, coexistiendo simultáneamente, en el mismo planeta, y cada generación, ve el mundo diferente, quiere decir que, si yo quiero proyectar, una marca de confiabilidad, de seriedad, de profesionalismo, yo tengo que modificar, mi comportamiento, para que sea, cónsono, y compatible, con cada una, de las generaciones, y escucha la palabra, que voy a usar, yo no le puedo poner, a una generación, caset número uno, caset, o poner a la segunda generación, caset número uno, o a la próxima generación, caset número uno, no, yo quiero proyectar, confiabilidad, profesionalismo, yo quiero proyectar, cosas positivas, pero mi interacción, tiene que ser cuidada, para cada generación, con la que interacciono, vamos a la próxima, por favor, si yo te pregunto, ¿qué ves ahí? No me digas que flore, pueden usar el chat, y yo les indico, no me digas que flore, ah, sí, hay flores, pero lo importante, es que, yo veo, caras, yo veo cinco caras, palomas, un cuadro, yo veo cinco caras, las ves tú, ves los cinco rostros, de perfil, no todo el mundo, ve lo mismo, no todo el mundo, evalúa lo mismo, la realidad, no existe, lo que existe, es la percepción, por tanto, tu percepción, es tu realidad, mi percepción, es mi realidad, y en la comunicación, interpersonal, la intención, no vale nada, lo que vale, es el resultado, que tú recibes, la retrocomunicación, la respuesta, si la respuesta, que tú esperaba, es la correcta, entonces, tu comunicación, fue efectiva, si la respuesta, que tú esperabas, no se dio, tu comunicación, no fue efectiva, vamos a la próxima, conejo patito, conejo patito, conejo patito, conejo patito, conejo patito, que ves, conejo patito, conejo patito, están pensando, porque nadie ha dicho, ambas, mira, dice ambas, conejo, conejo y pato, las dos, están diciendo, y hay gente, que te va a decir, yo veo el cocodrilo, están diciendo, cocodrilo, eso no lo habían dicho, ambos conejos, va ganando, mira, cocodrilo también, ahora alguien puso, para que tú veas, tu cerebro, no te deja verlo todo, si te dejara verlo todo, y recibir todos los estímulos del ambiente, te volverías loco, o loca, así que es importante tener claro, el cerebro de la persona que yo voy a intervenir, va a tener, unos filtros, pero yo quiero que, aunque todo se filtre, lo único que no se filtre, es lo que yo quiero que tú percibas, es lo que yo quiero que tú percibas, así que, de aquí en adelante, yo te recomiendo, cada vez que entres en un contacto personal, con cualquier compañero, compañera, profesora, profesor, que sigas el protocolo, protocolo número uno, de cómo asegurarme, de que mi primera interacción, sea positiva, número uno, contacto visual, contacto visual no es esto, eso no es contacto visual, contacto visual es te vi a los ojos, yo necesito que tú veas, que yo te vi, que tú me viste, luego del contacto visual, inmediatamente sonrisa, y que hemos encontrado, que esta generación, no necesariamente sonríe, todo comunica, todo comunica, todo comunica, contacto visual, sonrisa, gesto emblemático, cuando tú ves a alguien que te agrada, tenemos dos gestos emblemáticos, cuando vemos a alguien que nos agrada, el primero es levantar la ceja, no es que estés como un loco todo el día, pero, deja a alguien, contacto visual, sonrisa, o el segundo gesto, girar la cabeza, luego, acercamiento pausado, permite, que la persona te tase, saludo efusivo, buenos días, ¿cómo está? Y si es una persona, que nunca, has visto, y con la que nunca, has hablado, le vas a decir, gracias por atenderme, gracias por atenderme, ¿por qué? Porque repetimos, el comportamiento, por el cual, somos premiados, estás programando, a la otra persona, a querer volver, a tener, un contacto contigo, si yo te digo, gracias por, por atenderme, es probable, que la próxima vez, te atienda, ¿por qué es importante, este protocolo? Porque en la medida, que la gente, te perciba, como alguien agradable, se te abren las puertas, preferimos hacer negocio, preferimos contratar, preferimos darle oportunidades, preferimos beneficiar, a la gente, que nos simpatiza, esa es una realidad, del ser humano, que nos simpatiza, me cae bien, voy a tener, benevolencia contigo, no me caes bien, ni un vellón de mí, vamos a la próxima, por favor, todo lo que tú quieres, lograr en la vida, todo lo que quieres, lograr en la vida, requiere poder, si no tienes poder, no puedes lograr cambios, si no tienes poder, no puedes lograr cambios, y hay tres poderes, la jerarquía, si yo soy la madre, yo tengo poder, y by the way, en Puerto Rico, el 85% del que toma las decisiones, en el hogar, se llama mujer, si yo soy, la rectora, yo tengo poder, es el poder que te, adscribe, el rol, o el título que tienes, lamentablemente, ese es el poder más débil, y más cuestionado, pero el segundo poder, que es el que tú debes trabajar, es el conocimiento, el más que sabe de algo, tiene mucho poder, pero ese poder, requiere dos cosas, número uno, que sea evidente, entiéndase, que la gente sepa, que tú sabes, que lo reconozcan, de nada vale, que tú sepas, y nadie lo sepa, lo sepa, quiere decir que, si la gente sabe, que tú eres la más que sabe, tú tienes poder, y el otro elemento, es que, compartas ese conocimiento, si la gente reconoce, que tú tienes conocimiento, y lo compartes, tienes mucho poder, y eso impacta, de manera directa, tu marca personal, porque como dicen en Cataño, si vas a buscar, un subject matter expert, ¿a quién van a buscar? A la más que sabe, o al más que sabe, pero el último poder, el más poderoso, de todos los tiempos, por siempre, jamás, el poder más poderoso, es la influencia, la capacidad, de afectar las ideas, pensamientos, y decisiones, de la gente, influencia, capacidad, de afectar, las ideas, pensamientos, y decisiones, de la gente, y eso implica, dominar, las relaciones, interpersonales, debes arriesgarte, hablar con la gente, debes capacitarte, debes entrenarte, yo tuve una gran profesora, que me decía, que los seres humanos, se adiestran, los animales, se entrenan, y cuando me decía eso, yo le hacía, hay veces, que tienes que entrenarte, si quiero tener influencia, si quiero lograr la influencia, y para ser líder, líder es una persona, que puede establecer, una visión común, compartida, y lograr que la gente, la siga, o lo siga, voluntariamente, puede establecer, una visión común, una visión, que todo el mundo la ve, y logra que la gente, te siga de manera voluntaria, no forzada, para lograr, esa fuerza, de liderazgo, necesitas, dominar, el poder de la influencia, y eso se logra, eso se logra, practicando, crear tu marca personal, requiere práctica, práctica, vamos a la próxima, importante, todo comunica, todo comunica, todo, si yo te pregunto, ¿qué te dicen de la persona, los zapatos que están arriba, a mano izquierda tuya, y luego te pregunto, ¿qué te dicen los zapatos, que están a tu izquierda, a la parte de abajo, ¿qué te dicen? ¿qué puedes inferir, ¿qué puedes inferir de esa persona? Vamos a hacer este jueguito, estoy mirando en el chat, te están diciendo, que descuidado, que es un, o sea, los de, lo que está abajo, y los de arriba, que es un profesional, formalidad, versus informalidad, descuido, trabajo, trabajador, diferente estatus social, cansado, ay, perdón, me fui sin querer, pero mira lo interesante, si yo te fuera a entrevistar, para una plaza de control, de calidad, en una farmacéutica, te acabas de graduar de química, eres químico, o eres química, y te voy a contratar, y tienes las credenciales, y llevas a mi oficina, con los zapatos de arriba, los zapatos de abajo, ¿qué resultado tú esperas? en ambos casos, bueno, todo el mundo está diciendo, que irían con los zapatos, de arriba, y hay que, antes de eso, que, el de abajo, a la izquierda, puede representar, una persona muy trabajadora, porque trabaja, en el, en el frío, mira lo interesante, porque todo comunica, pero a lo mejor, el que tiene los zapatos, de abajo, es mil veces, mejor profesional, pero yo no te voy a dar, la oportunidad, porque lo que comunicaste, no necesariamente, no necesariamente, fue el mensaje, que debías, haber comunicado, todo el que quiera, tener un proyecto de vida, que tenga éxito, en la parte profesional, en esta generación, donde todo se evalúa, todo se critica, debes, debes, con mucho cariño, y respeto, debes definir, cuál va a ser, tu marca personal, que yo quiero, que la persona, que entre en contacto, conmigo, perciba de mí, vamos a la próxima, una persona dijo, Joe, que no se deja llevar, por los zapatos, la única que dijo, porque puede ser una persona, que no tenga los recursos, en el momento, todos los temas, estuvieron de acuerdo, puede ser, pues volvemos, tienes razón, tienes razón, volvemos, todo puede ser posible, pero si tú tiras, una curva, de distribución normal, las probabilidades, uno puso, que no iría a la entrevista, con unos zapatos, cochambrosos, una persona, que no tiene, con la necesidad, de trabajo, y con el, una persona, que no tiene, con la necesidad, de trabajo, y con el conocimiento, mira lo interesante, yo no, yo no aspiro, a ser, políticamente correcto, yo aspiro, a dejarte saber, que a veces, el mundo, no es justo, y yo aspiro, a darte unas, miguitas, de conocimiento, para que la vida, no te sea tan difícil, porque las cartas, que te han entregado, son intensas, importante, la comunicación, solamente el 7%, es lo que tú dices, pero, 38% es paralingüístico, y paralingüístico, es, es los tonos, es los silencios, es la rapidez, con que hablas, importante, importante, si puedes aprender, algo hoy, escríbelo, en Colorado, lo que te voy a decir, el que pregunta, controla, el que pregunta, controla, quieres dominar, la comunicación, interpersonal, aprende, a preguntar, hablando de preguntar, hay una pregunta, de Emo, que dice, que si recomiendas libros, para mejor control, de lenguaje, no verbal, paralingüístico, guau, que pregunta, espectacular, todo lo que puedas absorber, uno de mis libros favoritos, libros favoritos, bueno, no es un libro, es un compendio, de 66 libros, te dice, escudriñadlo todo, retened lo bueno, todo lo que pueda caer a tu mano, o lo puedas escuchar, y aprender, estás invirtiendo en ti, quédate con lo que te beneficia, y descarta lo que no te beneficia, de esta, conversatorio, de nosotros, quédate con lo que te beneficia, descarta, lo que no te beneficia, importante, importante, yes sir, exactamente, la fisiología, o el body language, si en algún momento, le tienes que hacer caso, a lo que yo digo, o a mi cuerpo, créele a mi cuerpo, créele a mi cuerpo, yo te puedo mentir, mi cuerpo no te puede mentir, y esa es otra destreza, que deberías desarrollar, cómo leer, cómo leer a la gente, por ejemplo, una persona, generalmente que miente, puede hacer uno de estos gestos, o mientras habla contigo, se tapa la boca, volvemos, un gesto, no es indicativo, el cúmulo, de gestos, es indicativo, ven acá, me has sido fiel, toda la vida, ¿seguro? ¿qué te dijo mi voz? que sí, ¿qué te dijo mi gesto, de taparme la boca, y rascarme la nariz? todo lo contrario, gestos de mentira, son, podemos taparse la boca, rascarse la nariz, tocarse la oreja, cubrirse los ojos, a veces la pregunta es tan fuerte, que me tengo que, cruzar los brazos, ese cúmulo de gestos, me da una indicación, que hay una gran probabilidad, una gran probabilidad, que me estás mintiendo, importante también, contestaciones cortas, y rápidas, proyectan seguridad, ¿cogiste cálculo, en la universidad? sí, ¿cogiste cálculo, en la universidad? sí, sí, cogí cálculo, empecé por precálculo, y cogí cálculo, ambos son sí, pero el primero, proyectó seguridad, el segundo, proyectó inseguridad, y ambivalencia, pero contrario, a como contestamos, preguntamos lento, porque preguntas cortas, y rápidas, proyectan invasión, ¿dónde tú estabas? ¿a qué lado tú llegaste? ¿por qué no me llamaste? ¿quedaste en llamarme? ¿qué acordamos? no, preguntamos lento, con paciencia, y con calma, ¿ok? otro elemento importante, es la tonalidad, en los elementos paralingüísticos, la tonalidad es importante, un tono que sube al final, el cerebro lo identifica, como una pregunta, no sabes lo que te estoy diciendo, no sabes lo que te estoy diciendo, pero sabes, porque tu cerebro captó, que es una pregunta, te estoy preguntando tu nombre en japonés, tú puedes hacer que el cerebro de la otra persona, se mueva en la dirección que tú quieres, si usas la tonalidad correcta, mira lo interesante, si yo uso un tono pasivo, un tono tranquilo, generalmente acompasado, le estoy diciendo a tu cerebro, que la información que te estoy diciendo, es una información importante, que debes atender, y probablemente en este momento, ustedes me están atendiendo más, porque estoy utilizando, el tono correcto, tu marca personal, la determina, tu capacidad, tu capacidad de comunicación, tu capacidad, y tu destreza en la comunicación, es determinante, en el desarrollo de tu marca personal, que va a ser determinante, en la percepción de la gente, que va a ser determinante, en tu futuro, en las oportunidades que vas a tener, en tantas cosas, incluyendo, tener la pareja que quieras, porque somos seres gregarios, vamos a la próxima, si es que tengo alguna otra más, volvemos, yo discúlpame, estoy indicando, que en el chat, que ya son las 3 de la tarde, pero está tan interesante, y todo el mundo está haciendo, excelentes comentarios, como Gustavo, que dice que esta reunión, ha cambiado su vida, y estamos muy contentos, por eso, que los que se puedan quedar, vamos a abrir las preguntas, vamos a abrir las preguntas, podemos seguir, los que se puedan quedar, y los que no puedan, pues pueden ver la grabación, que va a estar disponible, una de las cosas, que me gustaría, que pudiéramos hacer, en HEDS, es, sacar un tiempito, y montar, un taller, de comunicación interpersonal, definitivo, pero vamos a abrirlo, a las preguntas, claro que sí, mira dice, que puede continuar, que vamos a seguir, ok, pues las preguntas, pueden utilizar el chat, por favor, que estoy aquí disponible, que está demasiado bueno, que vamos a seguir, que está excelente, es lo que me están diciendo, así que si quieres continuar, creo que te quedan, dos o tres slides nada más, y en lo que ellos, siguen formulando, ¿te parece? Volvemos, te recomiendo, te recomiendo, que hagas ejercicios, con tu gente cercana, cómo yo los puedo llevar, a que tomen, las acciones, las decisiones, que yo quiero, no para, manipularlos, pero es importante, entender que la influencia, imagínate, que tú eres un, un pintor, o una pintora, y, y la influencia, es tu paleta de colores, hay elementos, de influencia positivos, como la educación, la inspiración, la motivación, tienes elementos, de influencia positivos, el halago, oye, jamás, pierdas la oportunidad, de dejarle saber, a alguien, que algo que tiene, te gusta, o le queda bien, todo lo que puedas decir, que pueda hacer sentir, a otra persona bien, es como dinero, en el banco, cuando necesites, benevolencia, de la otra persona, probablemente la tenga, negativa, hay elementos, de influencia negativa, que yo no se los recomiendo, a nadie, la intimidación, si no lo haces, te voy a votar, la coerción, o la manipulación, no, usa elementos, positivos, la conversación, genuina, la educación, la inspiración, la motivación, enfócate, siempre en lo bueno, que tiene, que tiene la gente, primero, mira, hace mucho tiempo, en un maravilloso pueblo, de Puerto Rico, hicieron un Grand Prix, Grand Prix, y es que traen, esta máquina, Formula 1, para correr por la calle, y, a los auspiciadores, yo pude ser auspiciador, de ese proyecto, nos dejaron jugar, con esas máquinas, y, acuérdate, la diferencia, de los niños, y los hombres, es el precio, de los juguetes, nada es diferente, el precio, de los juguetes, y entonces, a mí me tocó, un piloto francés, se llamaba Jean-Claude, no Jean-Claude Van Damme, pero se llamaba Jean-Claude, y, y Jean-Claude, su inglés era malo, su español peor, y mi francés, era malísimo, y una de las cosas, más interesantes, que yo aprendí, de Jean-Claude, y Dios lo bendiga, donde quiera que esté, Jean-Claude me decía, si vas para la pared, y miras en la pared, terminas en la pared, y yo, wow, que genio, Einstein, y volvía, y Jean-Claude me decía, si vas para la pared, y miras en la pared, y miras en la pared, y miras en la pared, excusa, si me puse, si me puse, si miras en la pared, y vas para la pared, terminas en la pared, lo que te quiero decir, es que a mí me tocó después, montarme en la máquina, y la pisé, y se fue para la pared, y yo me hilé para la pared, y por poco termino en la pared, gracias a Dios, que la desaceleré y se paró, lo que esto te quiere decir es, donde esté tu foco, ahí estarán tus resultados, si te enfocas en no puedo, no podrás, si te enfocas en si puedo, podrás, si te enfocas en tener una marca personal poderosa, lo vas a lograr, si miras a la pared, y vas para la pared, terminas en la pared, en lo que te enfoques, ¿por qué? porque lo que se resiste, persiste, y hay muchas veces, que muchas personas te van a decir, yo soy como quiero ser, ok, no problema, yo soy como quiero ser, pero las puertas del mundo, son para aquellos, que pueden ser auténticos, y poder influenciar, a las demás personas, vamos a la próxima, y abrimos la pregunta, número uno, para establecer tu marca, y para hacer influencia, tienes que tener, el objetivo claro, voy para la pared, o no voy para la pared, tienes que tener eso claro, tienes que, entender que, todos tenemos nuestra propia realidad, y tu realidad, y tu realidad, y mis realidades, son diferentes, ya lo vimos con el patito, y el pollito, y ya lo vimos con las flores, y las caras, y es vital, que tú puedas, aunque no estés de acuerdo, poder, establecer una zona empática, sin una zona empática, es bien difícil comunicarse, es más, la mayor parte, de los estudiosos, de la comunicación, y más, cuando uno entra, en el área de psicolingüística, la comunicación, es un proceso diseñado, para que no se dé, es un milagro, que nos comuniquemos, volvemos, sintoniza, no vayas, a nadie, y le pidas algo, o que haga algo, no, sintoniza primero, dialoga, siempre sé gentil, siempre sé gentil, buenos días, buenas noches, utiliza a veces, forjadores de ego, y un forjador de ego, mira, si la persona, tiene un reloj funky, dile, me gusta tu reloj, enséñamelo, siempre comparte, porque eso induce, reciprocidad, no es importante, demostrar, que tienes la razón, nunca trates, de ganar siempre, al contrario, entrénate, para que aún, un cuando sepas, que tengo la razón, contundente, decido, no usarlo, no es mi responsabilidad, llevarte la contraria, por ganar, no, el que pregunta, controla, recuérdalo, evita temas conflictivos, y permite, que la gente, por medio de preguntas, llegue a las conclusiones, que tú quieres, no se las digas, pregúntale, para que llegue, a sus conclusiones, y toca temas, toca temas, que generen resonancia, y sobre todo, tu objetivo debe ser, que la persona, que se vaya de tu lado, se lleve una sensación, de bienestar, que diga, wow, que chulo estuvo, estar con Yuvelky, es como el aroma, de un perfume, cuando tú te vas, se queda tu aroma, ese debe ser, tu objetivo, dejar siempre, una sensación, de bienestar, eso fortalece, tu marca, personal, con esto termino gente, gracias, 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 por esta oportunidad, vamos a abrir la pregunta, ok, me gustaría saber, cómo la han pasado, bueno, todo el mundo, por todo lo que he visto, están preguntando, que si tienes redes sociales, yo les compartí, que tú tienes una columna, en Metro PR, correcto, y tengo un podcast, que se llama, conversando de ventas, con Joe y Pablo, conversando de ventas, con Joe y Pablo, y ahí hablamos, hasta de la inmortalidad, del cangrejo, preguntas, o sea, les fue la señal? ¡Gracias por ver! Me están escribiendo por el chat que fue excelente presentación, gracias por compartir sus conocimientos, excelente webinar, muy pertinente, muy interesante, excelente información y mejor comunicador. Una persona pregunta aquí, ¿cómo proyectar la seguridad? ¡Guau! Esa pregunta está espectacular. Primero la tienes que sentir. Primero la tienes que sentir. Y si no la sientes, actúala. Actúala hasta que la sientas. Hay muchas técnicas y en la próxima vez las podemos compartir, pero lo primero es siéntete segura, siéntete segura. Tú eres lo mejor que tú tienes. Es más, tú puedes tener 500 cosas malas y dos cosas buenas. Como quiera eres lo mejor que tienes. Y si tú compartes a tu persona con otra persona, le estás entregando lo mejor que tú tienes. Vales mucho. Vales mucho. Nunca permitas que nadie ponga en duda tu valor. Disculpen que me quedé sin internet. Este, algo pasó, pero ya me pude conectar. Estoy viendo. Estaba indicando, sí, estás viendo. Estaba también viendo que tú tienes aquí en tu presentación. La voy a volver a poner. No, pero me gustaría, me gustaría, me gustaría, si hay alguna pregunta antes de huir. Sí, claro. Ok, vamos a coger cinco. El chat, tú lo, tú puedes ver el chat porque lo que he visto ha sido comentarios. Estoy tratando de subir. Yo tengo una pregunta aquí del chat, la puedo mencionar. Ok. ¿Cómo hacer el enlace con esta generación que muchas veces les cuesta prestar atención? Pregunta Katzi Gómez. Ah, genial. La palabra más importante para tú captar la atención es el nombre. Yo puedo estar pensando aquí, habré dejado la plancha pegada y tú me dices yo y me traes al presente. Si eres miembro de la facultad, apréndete rápido, Roch, inmediatamente los nombres de tus estudiantes. Y utilízalos. Eso crea un bonding, eso crea una relación espectacular y sobre todo los puedes traer al presente cuando necesites que estén en el presente. Excelente recomendación. Aquí ven en el último slide que está la información de Joe y aquí está el podcast conversando de ventas para que tomen nota y quiero que quede para la grabación, ¿verdad? Los que tuvieron que irse, que lo puedan ver. Así que ahí tienen toda la información. ¿Alguna otra pregunta, Isari, que cuando me desconecté haya entrado? Tengo dos preguntas. Entre ellas, ¿cuál usted diría es la diferencia más grande entre la influencia y la manipulación? Pregunta Solimar Pérez. Ok, la manipulación es uno de los colores de la influencia. Lo malo de la manipulación es que voy a utilizar tus debilidades emocionales. Yo te voy a activar a tocar los botones emocionales y eso es manipulación. La influencia es básicamente que yo quiero que hayan unos acuerdos entre nosotros y yo quiero que sin filtro tú puedas ver lo que yo veo, aunque no estés de acuerdo. Pero que podamos tener una conversación que no sea antagónica, adversarial, sino que sea de crecimiento para ambas partes. ¿Qué más? Hay un mensaje, un comentario de Elba Martore que dice, esta información debería ser un requisito de conocimiento para especialistas en recursos humanos. Nuestros ambientes de trabajo necesitan ser lugares donde se fomente el diálogo y la comunicación efectiva. Se encanta. Gracias, Elba. Ese comentario estuvo genial. Genial, genial. Eso es. Estoy de acuerdo. Aquí están preguntando que si tienes Instagram. No, redes tú no llevas. No, pero sí todo eso que ven ahí. Y Sari, te dijiste que hay unas dos preguntas. ¿Cuál es la segunda? De Fabiola Gutiérrez, ¿cómo se puede identificar los aspectos personales para establecer la marca personal? Siempre debes hacer un inventario de qué proyectas. Siempre debes hacer un inventario de qué proyectas. Pregúntale a tus amigos, a tus familiares, ¿qué proyecto? Pero con honestidad, acuérdate, nosotros los seres humanos mentimos aproximadamente un promedio mínimo de ocho veces al día. O sea, ¿cómo me queda esto? Ah, te quedaba ello. Volvemos. Tiene que ser gente que de verdad te quiere ir. Tú le digas, como regla de juego. Honesto. Cero mentira. ¿Qué te proyecto? Cuando me miras, ¿qué te proyecto? Si yo quisiera proyectar esto, ¿qué elementos debo añadirme? O quitarme. Pero al final tú eres, wow, tú eres la arquitecta o el arquitecto de tu futuro. Y lo puedes diseñar en cualquier momento. Pero más chulo es montarlo más joven. Hoy es mi día más joven de mi vida. Hoy es tu día más joven de tu vida. Hoy es tu día más joven de tu vida. Hoy es el día en que eres más joven en tu vida. Mañana no vas a ser más joven que hoy. Así que aprovecha esa juventud. Me estás preguntando también, Joe, que en qué plataforma está tu podcast para hacer guirte. Mira, está en Spotify, está en YouTube, está en Google. Ponganlo, googlean y les va a aparecer con el título. Y entonces también Steven pregunta que si recomiendas leer las 48 leyes de poder por Robert Green. Todo lo que te ayude a crecer. Pero si te fuera a recomendar algo, te recomendaría leer el libro Este fue un psiquiatra que lo aprisionaron en los campos de concentraciones nazis. Creo que fue en Auschwitz. Y él encontraba y veía gente que entraba al campo de concentración y moría. Y otra gente que no tenía quizás la fortaleza física que sobrevivían. Y él se dedicó a tratar de averiguar qué hace que una persona tenga deseos de vivir y de echar para gente a pesar de las circunstancias. Es uno de los libros que yo le he recomendado a mis hijos. Que son estudiantes universitarios. Así que gente linda, gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Joe. Y están preguntando sobre el certificado que no les ha llegado. Recuerden que cuando acabemos el webinar yo tengo que entonces entrar. Yo también voy a tener uno. Yo participé. Tú tienes uno especial, especial de orador, de agradecimiento. Pero a los que participaron tenemos que preparar el merge para que lleguen los certificados. Así que el primer paso es que ustedes entren su dato. Y con esos datos nosotros descargamos la forma, la lista. Y con eso se crea el merge para que les llegue. Porque recuerden que por primera vez le va a llegar el certificado. También le va a llegar el enlace en el mismo texto del documento. Perdóneme, del email. Y le vamos a añadir porque nos están pidiendo que si la grabación, que si se puede enviar por email. Nosotros lo publicamos en las redes y también aparece en el website. Así que le vamos a poner el enlace donde van a ver no solamente los próximos eventos, sino las grabaciones de los eventos pasados, incluyendo este. Así que muchas gracias. Voy a tratar de mejorar. ¿Estás en mute, Joe? Voy a seguir los consejos. Mi última pregunta. ¿Valió la pena compartir este tiempo? ¿La pasaron bien? Todo el mundo está diciendo que excelente todo. Muchas gracias. Que se repita. Así que Joe, vamos a luego hablar con calma para definitivamente esto es algo que una hora no da definitivamente. Y lamento que al principio cogí mucho tiempo en el mensaje de bienvenida porque teníamos muchos eventos corriendo, pero prometemos que para un taller como tal sea exclusivo tú hablando. ¿Ok? Así que nos mantenemos en contacto. Gracias a todos por los que participaron. Tuvimos más de 350 en algún momento conectados. Así que gracias a todos. Aquí Dayan le está poniendo el enlace nuevamente para solicitar el certificado. Celsiorense de que pongan el email correcto para que les llegue. Joe, gracias. Que tengas excelente fin de semana. Gracias a todos. Y los esperamos en nuestros próximos eventos que ya conocen. Así que voy a parar la grabación. Gracias a todos los que pudieron quedarse hasta el final. Gracias.